Bienvenidos al Mágico Mundo del Humor, el humor de Yeye. Relájate, sentite como en tu casa y disfrutá del show. ¿Le gustaría escuchar un show de humor? ¡Suscríbete al canal! Por playas de oro van, de la mano van, por playas de oro van, caminando van, por la arena van, por el río van, de la mano van. Jeje y Mechi van, bajo el sol de Carlos Paz, jeje y Mechi van, por el río van, caminando van, de la mano van, por playas de oro van. Jeje y Mechi van, jeje y Mechi van, caminando van, por la arena van, bajo el sol de Carlos Paz. Jeje y Mechi van, por el río van, jeje y Mechi van, caminando van, de la mano van, por la arena van, jeje y Mechi van. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No tienes y 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 Un poquito de saliva, cordobal, cordobal. Un poquito de saliva, cordobal. No es real, son las palabras en tu ausencia. Ya no me quiero dormir, pensar que otra noche buena pasará, pasará. Un poquito de saliva, cordobal. 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 Al caminar Al caminar De sidra real